Ahora, hacemos una pequeña pausa. Enseguida volvemos con más Disfrutando por esta pantalla. Flonder, esperando el momento. Flonder, todo para la pesca. Flonder, también es camping y playa. Flonder, esperando el momento. Flonder, aquí estamos. Aquí estamos. En Santa Fe hay un lugar donde vive la aventura. ¡Animate a descubrirlo! Santa Fe Aventura. Náutica, pesca, camping e indumentaria. Santa Fe Aventura. Salvador del Carril 1952. El Shopping. Telenaturaliza. Seguimos disfrutando. Volvemos nuevamente a nuestro lugar, pero sí, seguir bregando por esta nueva posibilidad que ojalá se pueda dar en la provincia de Entre Ríos para cuidar las especies y que todo tenga que ver con una reglamentación importante, no solo Entre Ríos, sino también todas las provincias de nuestra Argentina, porque en realidad estamos con un solo objetivo, que es cuidar la fauna y cuidar, por supuesto, aquellas especies de la extinción. No, pero aparte lo llamativo fue que en las únicas dos provincias donde no se hizo la veda, Entre Ríos y Santa Fe y Buenos Aires, son tres, son las provincias donde están los frigoríficos. Los frigoríficos están acá. Por algo debe ser que no la hacen. Yo no quiero pensar mal, pero algo tiene que haber atrás, porque yo sé que algo raro hay. Pero bueno, Marí, dejemos la veda de lado y vayamos a pescar. Bueno, pero está que bárbaro. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Nos vamos a ir a una localidad de la provincia de Santa Fe. ¿Ah, sí? Villa Cañas. Villa Cañas. Donde hay unas lagunas tremendas y nuestro corresponsal de Buenos Aires, Gabriel López, nos compartió unas imágenes realizadas por un amigo también en común, que nos comparte imágenes que pudieron salir a pescar este fin de semana pasado a Villa Cañas, unos pejerrey tremendo. Saludos a Gabriel Gambini desde la producción de Disfrutando. Agradecemos tremendamente las imágenes enviadas. Vámonos a la noche. Bueno, vamos, vamos, vamos. Seguimos disfrutando. Buenos días, amigos pescadores. ¿Cómo les va? Hoy nos encontramos, Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas. Parece increíble después de tantos días de cuarentena estar arriba de una lancha haciendo una nota en vivo. Pero bueno, la flexibilización que se dio permitió poder salir a pescar de nuevo. Acá en la provincia de Santa Fe y sobre todo Villa Cañas se habilitó la pesca para los pescadores locales, pescadores y guías locales por el momento. Hay que aclarar eso. Con los cuidados correspondientes, como es el uso de barbijo o tapabocas, que yo ahora me lo bajé un poquito para que me entiendan lo que hablo. El uso de alcohol en gel en la medida que se pueda. Bueno, y distanciamiento social. Solo permiten tres pescadores por embarcación. Tres pescadores por embarcación. Y recalco, por el momento, pescadores locales y guías locales. Nada más. De a poco esperemos que esto se vaya flexibilizando con el correr de los días, con el correr de los meses. Así que bueno, vamos a testear un poco cómo está la laguna después de tres meses de no visitarla. Que no estuvo esta cuarentena guardados a todos. Esperemos tener buena pesca. Tenemos referencia de los chicos de los pesqueros que han estado probándola estos días. Que hay muy buen pesquerrey, muy buenos tamaños. Así que bueno, vamos a armar equipos. Estamos preparando ya las cañas. Y esperemos tener buena pesca y buenas imágenes. Ya vamos a explicar después las líneas que vamos a usar y las cañas que estamos utilizando. ¡Dale! En este momento tenemos la sorpresa. ¡Opa! ¡Para, para, para! ¡Es grande! ¡Lindo bichito! ¡Dame la copia! ¡Ay, que perro puta! ¡Veera! ¡Que hermosa! ¡Veera! ¡Ya un pescadito! ¡Mirá! Un pescadito más interesante. Ya un pescadito que van a dar unos 500, 600 gramos. Ahora lo vamos a pesar. Vamos pescando anclado. El oleaje está muy molesto. Mucho viento. Pero bueno. Cuando hay buen viento tenemos esta sorpresa de estos pescaditos lindos. ¡Mirá, que hermoso! ¡Mirá, que hermoso! ¡Mirá, que hermoso! El segundo de la mañana. Vamos a andar con el copito. Bien enganchadito a la boca nomás, ¿eh? Bueno. Ahí lo mostramos, Pepe. Hermoso ejemplar. Bueno. Otro lindo ejemplar de pesca. ¡Mirá! Buen tamaño. Lo que estamos viendo es que el pescado es muy sano. Muy, muy sano. Mucha vitalidad. Muy bien alimentado. Así que bueno. Realmente, una satisfacción poder pescar estos pescos. Vamos con más. Bueno. Acá venimos con otra captura de Pepe. Tamaño un poquito más chico, pero lindo. Lindo pejarre también. Interesante. Y bueno. Bárbaro, Pepe. Vamos a seguir. Bueno. Bueno, una hermosa corta, eh, mirá. Bien, Eduardo. Miren qué tamaño de pescado. Realmente la laguna está en ostia. Es espectacular. Miren. Ahí está. Meeeeeee. Apenas. Algo espectacular. Salí para rotos. Y después vamos a presentar a Lobito también, que es la mascota que nos acompaña siempre en la salida de pesca. Seguimos pescando, Laguna de la Zoraida, Villa Cañas. Después de la cuarentena arrancó la pesca espectacular. Espectacular. Bárbaro. Bueno, acá venimos con otro peje de Pepe. Vamos a ver qué pasa. Parece prometedor. Unos tamaños realmente sorprendentes. Sorprendentes. Una hermosura de pescado. Bueno, habíamos cortado ahí porque se le había enredado el copo en el angla de capa. Miren qué pescado. A contraluz y todo, mirá. Muy buena pesca Pepe hoy. Espectacular. Muy buena pesca. Todo pescado parejo. Estamos volviendo a la laguna que teníamos. Perfecto. Bárbaro. Otro lindo ejemplar. Acá estamos terminando la jornada, ya terminando la tarde. Son casi las cuatro. Completando ya la cuota de Pepe. Es muy buena pesca. Muy lindo día. Seguimos disfrutando. Y la verdad que esto ha sido espectacular. Realmente vale la pena ir a esos lugares a disfrutar y a compartir y a probar si realmente salen esos pejerreyes. Hermosísimo. Hay cantidad. Todos matungos. Pero ojo. Gente. Únicamente la gente de la zona. No pueden ir de otros lugares todavía. Eso es para mostrarles que las especies están. Muy buena pesca. Pero únicamente para los locales y los guías de pesca local. Exactamente. Nadie más todavía. Bueno, Cristian. Sí. Ya llegó el momento de despedirnos. Es una pena. Pero bueno. Siempre nos quedamos con las ganas de seguir compartiendo. De seguir disfrutando. De reconectarnos otra vez con nuestros ríos. Con la pesca. Y siempre y cuando teniendo en cuenta las recomendaciones. Todo el protocolo. Y ir paso a paso para que volvamos a la normalidad en poco tiempo. En poco tiempo. Así es. Gente. Ya nos vamos como siempre con nuestros amigos. Con nuestro protagonista. Que siguen llegando cantidad de fotos. No se enojen. Ya van a salir. Ya van a salir. Después que sale el programa de manda. No. Está la mía. No está la mía. Ya van a salir. Hay cantidad de fotos. Pero cantidad de fotos. Vamos a ir metiendo. Pero van a salir hoy. Mañana pasado van a salir. Quédense tranquilos. Que nosotros no tiramos las fotos. Las guardamos. Algún día vamos a tener que hacer un programa. Todo fotos. Solo fotos. Y bueno. Andá pensando. Para fin de año vamos a tener que hacer un programa especial. Porque realmente hay cantidad de fotos. Y yo voy eligiendo. Y vamos colocando. Pero si usted mandó su foto. Seguro va a salir. Así que quédese tranquila. Que hoy. Mañana pasado va a salir. No nos retene. Perfecto. Bueno. Ya mismo nos vamos a la foto. Y nos despedimos. Así es. Hasta la próxima semana. Claro que sí Cristian. Nos volvemos a reencontrar. Después de los protagonistas. Porque con ellos nos vamos marcando el final de esta edición. Nos vamos a encontrar seguramente. En algún que otro lugar magnífico de nuestro litoral argentino. Chau chau gente. Hasta la próxima. Chau chau. En Disfrutando TV. Vos también sos protagonista. bez HEK. Ya été acá. Después de los momentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!